Que te surta en la noche, con eso tienes. Somos una ganga, aprovechen mujeres, carajo, hombre. Estamos en especial. Dos por uno. Ya nuestra edad sí cumplimos medio, ya es vos. A nuestra edad ya es ganancia. Hombre, sí, o sea, es lo que hacen solo para mujeres, sí. Pero muy necesitadas, carajo. Ya nadie nos pega a nosotros. Te abrazan las muchachas bonitas, guapas, preciosas. Ahí del teatro, ¿te acuerdas? ¿Qué dicen? ¡Ay, qué suerte de ser aquí! ¿Por qué no te abrazaron cuando tenías 18 años? ¡No! Sacadito para el conejo, ¿verdad? Por cierto, vamos a tener una obra de teatro, precisamente. Después también te denunció por ahí. Gracias a las compañeras, unas grandes amigas. Un saludo a Dori Ramos, que es directora y actriz. Directora de teatro y actriz. Yo he estado por aquí también. Y he estado.